El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. No solo es una fecha, es una oportunidad para recordarnos lo importante que es la equidad de género. El 10 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Un solo objetivo, luchar por la igualdad, justicia, paz y desarrollo. Fue a principios del siglo XX cuando el Partido Socialista de Estados Unidos declara el 28 de febrero como el Día de la Mujer. Se continuó celebrando así el último domingo de febrero hasta 1913. Siguieron mítines contra las guerras en el mundo. La lucha en pro de la paz florecía. Fue hasta 1975, Año Internacional de la Mujer, que las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera ocasión el 8 de marzo. Fecha que recuerda dos acontecimientos ocurridos en marzo. Marzo de 1857. El primero fue una gran marcha de trabajadoras de la industria textil en el año de 1857 en Nueva York, Estados Unidos. El segundo ocurrió en 1908. 40 mil costureras se declararon en huelga. Demandaban un sindicato, una jornada laboral aceptable, mejores salarios y el rechazo del trabajo infantil. Durante la huelga, brutalmente reprimida por la policía, más de 100 trabajadoras murieron quemadas. Las Naciones Unidas, con una carta firmada en 1945, luchan por la igualdad de mujeres y hombres. Desde entonces, el demandar que se respeten los derechos de la mujer es un compromiso de decenas de naciones de los cinco continentes. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que el inicio del respeto se encuentra día a día. En el hogar, transporte público y trabajo. Depende de cada uno de nosotros. Para Imagen, Oscar Gallegos. En México, la población de las mujeres supera a los hombres, representando el 51.4% de la población. Esto quiere decir que son 61.4 millones. Esta es una encuesta del INEGI, la intercensal del 2015. Las ciudades con mayor presencia relativa de mujeres son, primero, la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. En lo referente a la educación, el 92.5% de las mexicanas de 15 años o más están alfabetizadas. El 49% del alumnado a nivel profesional ha sido mujeres también, según el INEGI. Mientras que la Secretaría de Educación Pública refirió que el ciclo escolar pasado, el número de mujeres matriculadas en el nivel profesional fue, como le digo, de 49.3%. En materia de empleo, al tercer trimestre del 2016, 19.9 millones de mujeres estaban ocupadas en algún tipo de trabajo. De acuerdo a los más recientes datos de migración internacional, por cada 100 mujeres que se van a otro país, 35, por cada 100 hombres que se van a otro país, 35 mujeres salen de México y hacen exactamente lo mismo.